Yo estoy muy contento por, bueno, inaugurar esta oficina hace varios años, ya un par, dos o tres años que estamos con este proyecto. La estamos haciendo, la idea es seguir creciendo, seguir creciendo en Bragado, dándoles comodidad y un espacio a nuestra gente para que crezca, para que se pueda desarrollar, para que podamos abordar nuevos desafíos y seguir creciendo acá en Bragado, que la mayoría somos todos de acá, ¿no? Acá, entonces, es el lugar de trabajo a partir de ahora para el equipo, digamos, administrativo por lo menos. Claro, acá, de donde vamos a manejar toda la administración de ELPRA, donde recibimos clientes, toda la administración, como te decía, nosotros estábamos en una oficina continua que, bueno, ya nos quedaban justas para lo que éramos y esto con una proyección de crecimiento, tenemos un espacio adecuado, ¿no? ¿Cómo está la empresa hoy? ¿Cuántos años tiene? A ver, ELPRA. Y nosotros estamos acá desde el 96. 96. ¿Cómo está la empresa hoy? A ver, contame un poco la dimensión a la que ha llegado. Y la empresa tiene los guaybenes que tiene el país, lo acompaña en sus momentos, en momentos mejores, en momentos peores. Entonces, bueno, estamos pasando un momento difícil, como está pasando todo el mundo, como todo el mundo lo está pasando, pero siempre apostando a un crecimiento, a seguir adelante. Hay momentos que nos adaptamos y acomodamos de una manera, otro momento de otra, pero, bueno, ahora muy esperanzados a seguir creciendo. Y de lo original, que eran las baterías, la fabricación de las baterías, se pasó un proyecto muy interesante, de vanguardia, podríamos decir, ¿no? Como es el de las motos y distintos vehículos eléctricos. Sí, nuestro corazón inicial siempre es la batería y lo relacionado a un repuesto, tanto sea automotor como de motos, que también estamos ensamblando, motos, motos, eléctricos, bicicletas, pero, bueno, todo tiene el corazón que es una batería, ¿no? Será de litio, que nosotros ya estamos fabricando algo de baterías de litio, ensamblando. Y después, productos relacionados al repuesto, tanto automotor como de motocicletas, que eso lo comercializamos, obviamente, ¿no? ¿Se vende en todo el país? Sí, se vende en todo el país. Nosotros tenemos hoy 40 locales en diferentes ciudades. Y, bueno, la empresa se divide un poco entre el comercio minorista y mayorista. Pero vemos mucha juventud aquí presente. Sí, mayormente, él para hoy, creo que el más viejo soy yo. La mayoría de la gente es gente joven, gente pujante, gente con ganas. Un poco esto también está apuntado a ellos, al estímulo y los requerimientos que tiene la gente joven. Hoy empiezan a participar en la empresa mis hijos y, bueno, ya hay una renovación. ¿Apróximadamente cuánta gente trabaja en el PRA? En el PRA total somos 140. Acá en Bragado son 60. Porque hay otros puntos, tanto de venta como también de fabricación. Claro, los 40 locales que te decía, hay una persona por local. Y, bueno, supervisores, viajantes. Bueno, eso se compone toda la empresa, ¿no? ¿Y los proyectos a futuro? ¿Futuro, tal vez, mediano o largo plazo? Bueno, y los proyectos es seguir creciendo, incorporando a lo mejor nuevos productos, seguir con la línea de baterías, de batería de litio, incorporando energías alternativas como energías solar, eólico, que hoy se viene. Y seguir con la bicicleta eléctrica, la moto eléctrica, que, bueno, hoy está en un momento que no es el mejor. Porque, bueno, son productos que, a lo mejor, a la situación del país, a la gente le cuesta. Pero, bueno, esperemos que esto mejore y mejore ese comercio también. Porque yo creo que tiene que crecer. Hay una renovación en el mundo que va justamente en este sentido, ¿no? Hay una renovación en el mundo que va en ese sentido. Argentina, en movilidad eléctrica, tanto de motocicleta, bicicleta, autos, todavía está muy atrasado. Pero, bueno, todo llega. Ardará un poco más, pero llega. Bueno, gracias. Y que sigas disfrutando de esta fiesta. La verdad que todo quedó muy lindo acá. Bueno, bueno, te agradezco. Y, bueno, muchas gracias a todos. Y siempre apuntando a Bragado. Nosotros somos de acá y la mayoría, la gente que trabaja en él, si no te dijera la totalidad, es de Bragado. Y apuntamos a seguir creciendo acá.